...demagógicas y cuáles las que considera viables. En campaña nosotros vemos que empiezan a aparecer ofertas demagógicas como generar un millón, dos millones, tres millones de empleos, dos millones de casas, etc. Vuelvo a recalcar, un candidato que va a ganar tiene que ofrecer aquello que va a cumplir. Nosotros podemos generar 250 mil empleos al año. El candidato por movimiento creó Guillermo Lazo desde la capital de la provincia de la SUA y contaba que no se entiende que critica si al final resulta que proponen lo mismo. Ha dicho en la televisión el señor Moreno que es demagógico plantear un millón de empleos en cuatro años de gobierno. Que él propone 250 mil por año. Lo que no sabe es que 250 mil por cuatro, en cuatro años, da un millón. Por lo tanto, lo que está haciendo es reconociendo que nuestra propuesta es una propuesta realista. Pero Lenín Moreno dijo más, por ejemplo, que de los 16 millones 430 mil ecuatorianos que somos, la gran mayoría no paga ningún impuesto. 14 millones de ecuatorianos no pagan un solo centavo de impuesto. Sobre ello, la presidenciable del Partido Social Cristiano, Cinta Viteri, aclaró que no es verdad. Y contaba que impuestos hay para todos. Que 14 millones de ecuatorianos no pagan un centavo de impuesto, ¿en qué país vive el señor Moreno? ¿Quién cree que pague el IVA? ¿Quién cree que pague el ICE? ¿Quién cree que pague el impuesto verde? ¿Quién cree que va a pagar a partir de este año el impuesto a la pulvalía? Si es así, si nadie pagó impuestos, entonces, ¿qué hace el SREI? ¿A qué se dedica el SREI? ¿Y a qué se va a dedicar usted? Un hombre que quiere ser presidente y que no tiene la menor idea de los impuestos que pagan los ecuatorianos. Recambio dijo no entender cómo es eso de que hay corruptos en este gobierno, si es el de las manos limpias, el de los corazones ardientes. El propio candidato de Correa se avergüenza cuando dice esto, pero ¿cómo va a poder depurar él si son de los mismos? No, aquí hay que depurar esta corrupción tremenda que avergüenza al pueblo ecuatoriano. Nosotros lo vamos a hacer.